En este vídeo vamos a cambiar lo que es un switch de Toyota Para comenzar quitaremos lo que es esta tapadera Y habrá que quitar estas tapitas que se encuentra aquí Y otra que se encuentra de este lado Y dos tornillos que están adentro Ahora lo único que tenemos que hacer Es ubicar en nuestro switch, en esta parte de abajo Este piquito, color amarillo El cual empujaremos un poco para que el switch se libere Pero eso debería ser en la posición accesorios Y ahora como podrán ver El piquito ya se puede meter Y enseguida lo único que tendré que hacer es Pues escuchar mi piquito Y ir sacando mi switch hacia afuera Y cambiare lo que es el plastiquito Lleva alrededor el switch viejo al switch nuevo Bien, y entonces colocamos el switch nuevo En la posición accesorios Ya veremos que se puede oprimir la Tapadita que tiene ahí Y listo Pondremos la tapadita de abajo Y es muy sencillo El procedimiento de este cambio de switch Y listo